Jóvenes vallecaucanos entre los 11 y 15 años de edad tendrán la oportunidad de recibir clases gratuitas de actuación para cámara en la biblioteca departamental. Desde este sábado 11 de marzo, esta actividad se realiza con el propósito de desarrollar la creatividad y la imaginación en el público juvenil del Valle del Cauca, que les permitirá desarrollar capacidades para diferentes procesos artísticos. Esta propuesta permite que los más jóvenes exploren y usen la actuación como herramienta de aprendizaje para desarrollar las habilidades sociales y emocionales. Además, fomenta la inclusión y la diversidad por medio de proyectos comunes. Desde la biblioteca departamental extendemos la invitación para que participen en esta novedosa experiencia creativa y divertida. El taller será dictado por Johnny Ramos, maestro de artes escénicas de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y actor egresado del Teatro Nacional de la Fundación Fanny Miquel. Si eres de los chicos que te gusta una cámara y que no te da miedo hablar en el público, este taller es especialmente para ti. Iniciamos este sábado 11 de marzo de 10 de la mañana a 12 del día, todos los días sábados. El taller de actuación se realizará todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía y tiene cupos disponibles para 30 jóvenes. Los interesados pueden inscribirse a través del número celular 321-844-4168 a través del WhatsApp.